Hola, bienvenidos a Macakyux, su blog favorito. El día de hoy no estoy tan animado como de costumbre, porque estoy malito. De la panza, no malito, estoy malito. Al parecer comí algo que estaba en mal estado el día de ayer, y me lo he pasado haciendo viajes al baño. ¿Qué comí? ¿Quieren saber? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Conocen los pepitos? ¿Han oído recientemente hablar de los pepitos? Creo que es algo que se puso muy de moda, muy recientemente, por lo menos aquí en la región. En la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores. Hace como una semana era algo bastante común ver amigos tuyos en el Facebook poniendo Estoy comiéndome un delicioso pepito, bla 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 bla, como si los conocieran de toda la vida. Porque esto sucede cuando la gente quiere verse muy cool. Habla de las cosas que apenas se pusieron de moda, como si las conocieran de toda la vida. Y eso al parecer te hace una persona mucho más cool de lo que eras antes de hacerlo. Pero bueno, el caso es que fui a conocer los dichosos pepitos, los famosos pepitos. Es una especie de emparedado. Es un platillo que creo que viene de Argentina. Si estoy en un error, corríjanme. Es una especie de emparedado de cortes de carne con un pan salado, así parecido en sabor como el birote salado. O el pan de San Francisco que también es famoso por ser salado y es muy delicioso. Pero es algo seco. A mí no me llamó tanto la atención porque no le di tanto el chiste. Es un emparedado de carnes, de cortes de carne que puedes aderezar con aderezos o con salsas. Pero no es la gran cosa, la verdad. De hecho, no creo que vaya a volver a ese lugar a comer pepitos en un futuro muy próximo o nunca. Porque normalmente cuando algo te hace daño, tiendes a que no se te vuelva a antojar en el resto de tu vida. Pero bueno, me la he pasado haciendo viajes al baño. Desde ayer estoy desvelado por la misma razón. Tengo una entrega de trabajo, tengo una fecha límite y no me puedo concentrar porque estoy deshidratado. Ustedes saben que el cerebro funciona con fluidos y electrolitos porque son reacciones eléctricas, químicas y eléctricas. Entonces, cuando no estás hidratado, no piensas muy bien, no piensas con cordura, no eres coordinado, no eres articulado en tu habla. Yo nunca lo soy, de hecho, pero bueno. Es como cuando estás crudo, te levantas y dices puras tonterías porque no puedes pensar bien porque estás malito, estás crudito. Entonces, bueno, estoy tratando de sobrellevarlo, estoy tomando mucha agua, muchos líquidos. ¿Qué pasó con el balance de blancos? Me convertí en un fantasma. Bueno. Y como les fue a ustedes en este super duper San Lunes. Aparte, estoy agitado como si hubiera... Es porque subí las escaleras. Jesús de huerto. La deshidratación es de lo peor que puedo haber, pero bueno. Me siento de... Anyway. Les voy a enseñar lo que estoy haciendo. Para los que son viejos seguidores de este, su canal favorito, MacaCooks. Y para los que no suscriban y chequen los videos. Son 103, nada más. Los pueden checar en una sentada. Sí, de hecho son 103 con este que estoy grabando en este momento. Para los que ya nos conocemos desde hace tiempo, saben que me pinto al óleo. Me gusta mucho pintar al óleo. Y este es mi último trabajo. Estoy... De hecho no es nada. Apenas estoy preparando el lienzo. Es una capa de... Es la imprimación con gueso. Y después hice el trazo. Como ahí pueden ver, es una muchacha. Perdón. Que estaba posando de alguna manera. Y después le di otra capa que es una especie de barniz que se llama imprimatura. La imprimatura es una palabra que yo creo que significa imprimación, pero es en ruso. Porque de donde saqué la técnica, los tips para hacer esta técnica es un sitio de un tipo que es ruso. Y medio más o menos se va a entender en inglés, pero deja muchas palabras en ruso. Y es muy gracioso porque el ruso suena muy gracioso. Me gusta mucho como suena. Ya me perdí. ¿De qué les estaba hablando? Bueno, esa es la pintura que estoy pintando ahorita. Y tengo el percepimiento de que va a quedar muy, muy chida. Es un concepto muy chido. Así que sigan este canal si quieren ver cómo avanza eso. Ahorita todavía lo tengo que dejar secar porque es un barniz de aceite de linaza. Y algunos pigmentos que va a tardar una eternidad. Aunque ahorita que ya no está lloviendo a lo mejor tarda un poco menos. Lo cual sería bueno. Pero de todas maneras ahorita no tengo tiempo para pintar porque estoy con una entrega. Estoy tratando de dibujar en AutoCAD. Ni siquiera me acuerdo de algunos comandos porque mi cerebro no funciona muy bien. ¿No es lo mejor de la vida estar enfermitos? No, no es. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado interesante? Ah, de hecho. Me pasó algo muy curioso. El día de... ¿Qué fue? Antier, de hecho. No fue ayer. No más que se me olvidó platicarles de esto en el vlog de ayer. Antier estaba cazando un mosco como de costumbre. Porque aquí en mi casa hay muchísimos moscos. Así que es de lo más común que... Oigan, que de repente estoy trabajando. Se oigan clics. Y tóca, tóca, tóca las teclas del teclado y todo eso. De repente... Porque mato un zancudo. Tengo una experiencia tan enorme ya de matar zancudos. Que solo necesito un aplauso para matarlos. No invierto mucho cazándolos. No invierto mucho tiempo cazándolos. Entonces, maté uno. Bueno, al parecer le di. Pero vi que siguió volando. Entonces me quedé así como que no, no es posible. Según yo le había dado. Después de hacer esto... Y cayó al suelo. Voy por el cuerpo. Porque por alguna extraña razón estoy juntando los cadáveres de mosquitos que tengo. Que me han venido a atacar aquí en mi estudio. Y quizá vaya a ser algo creativo con ellos en algún momento. No sé ni para qué lo hago. Pero me gusta ver... Soy una especie de sádico en cuanto a los mosquitos. Porque me encabrona mucho cuando me pican. Entonces, junté su cadáver. Y me di cuenta que no tenía cabeza. Se seguía moviendo, pero no tenía cabeza. Después digo... ¿Cómo sucedió eso? ¿Ya no tenía cabeza cuando lo traté de matar? O yo le quité la cabeza de un aplauso. Lo cual se me hizo increíble. Me reviso a la mano y lo que veo aquí. En lo gordito del dedo gordo. De la palma. Veo que está su cabecita pegada a mi mano. Intacta. Como si se lo hubiera cercenado con una katana. Una espada japonesa. Y fue bastante increíble. Bastante patallador. Entonces, le tomé una foto y la subí a Twitter. Y a Facebook. Así que si la quieren ver. Mi Twitter es... Twitter.com diagonal Macakyux. Que va así. M-A-C-A-K-I-U-X. Creo. Estoy malito. Así que si lo dije mal, no es mi culpa. O chequenlo aquí en mi canal. Abajo de este video debe venir mi nombre usuario, que es Macakyux. Entonces, es así. Mi Twitter o mi Facebook. Busquen la misma palabra en Facebook. Y ahí me encuentran. Y le tomé una foto. Y es muy gracioso. Se ve muy extraño. ¿Qué más? Creo que nada más ha pasado divertido. Mucho trabajo y poca diversión. Hacen que Homero pierda la cabeza. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Es una especie de parodia del resplandor. Esta película de un libro de Stephen King. Dirigida por Stanley Kubrick. ¿Cómo se ve cine? No, es muy buena. Si no la han visto, es muy buena. Es terror del que me gusta a mí. Que no requiere de cosas paranormales o sobrenaturales. Que juntan las cosas que son realmente terroríficas por naturaleza en la realidad. Y es muy padre. Es un terror psicológico muy bueno. Y luego los Simpsons la parotearon. Y en esa frase Homero decía, sin televisión ni cerveza, Homero pierde la cabeza. Es un capítulo muy viejo. Y no sé por qué estoy hablando de él. Así que bueno. Si les gusta lo que vieron en este video, que probablemente no sean los mejores que he hecho. Porque no estoy en mis completas capacidades psicomotrices. Y mi habla no está tipulada. Si les gusta lo que vieron, suscríbanse a este canal. Subo videos diario. A veces casi diario. Me saltaré algún día, pero es prácticamente diario. Comenten lo que quieran ver en este video en un futuro próximo. Comenten mis pinturas. Los otros videos, chequenlos. Está muy interesante porque grabo en cámara rápida el proceso de pintura. De cómo pinté el último cuadro antes de este. Está muy bien. Entonces, bueno. Suscríbanse. Los espero. Diario. Se cuidan mucho. Y hasta pronto. Bye.